A veces se aferra a la vida de los niños, juega con ellos y con sus padres, da un sentido de vida diferente, es doloroso, causa frustraciones y pruebas de vida para quien está demasiado cerca. Este tan raro huésped es el cáncer. Definitivamente hay mucho que descubrir sobre él, no es que se le quiera conocer para invitarlo a dar un paseo. Al cáncer solo se le quieren encontrar sus debilidades para eliminarlo por completo, pero se lo ha ganado. Se ha comportado como un verdadero enemigo ante los ojos de quienes lo rodean. Sin embargo, realmente puede ser una alarma de atención y amor. En México ya se está avanzando, como los médicos del Hospital Universitario de Nuevo León, que crearon una nueva técnica para el tratamiento de leucemias más difíciles. Eso consiste en reducir los efectos tóxicos de la radiación y está dirigida principalmente a los niños y adolescentes, pues evita las secuelas físicas que muchas veces son irreversibles. Gabriel, un niño de la ciudad de Morelia, es uno de los tantos que padece de la enfermedad del cáncer. El suyo es la leucemia. Es un tanto introvertido. Aún así, su trato con cualquier persona es amigable y alegre. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué tan fácil es comunicarse con Gabriel? Fácil, fácil no es. Porque ellos con el tratamiento cambian de humor. Ellos con el mismo tratamiento cambian de humor y uno tiene que estarles buscándolos así que la cara. Tiene que estar de uno, o sea, complaciéndolos, no complaciéndolos, aunque uno se enoje, aunque uno no pueda, bueno, de poder sí puede uno regañarlos. Pero de hacerles sentir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos con el mismo tratamiento los ponen de punta enojados. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al receptor y al emisor. La comunicación es en realidad un proceso, que es la esencia del ser humano. Es un proceso, algo con el que el ser humano se desarrolla. Entonces, la comunicación es el proceso más importante en el ser humano y en la sociedad. Es el ir de información y el regresar una retroalimentación a lo que hemos externado. Al inicio de este reportaje, se pensaba mostrar el lado positivo y fuerte de los niños con cáncer para enfrentar esta situación y plasmar la importancia de vivir todos los días con optimismo. Sin embargo, el optimismo es diferente a reprimir emociones. ¿Qué es el optimismo? El optimismo es una forma de ver la vida, que a veces puede ser muy fantasiosa o muy tendenciosa hacia un solo lado de cómo son las cosas. Todas las cosas son duales y tienden a un equilibrio. En una situación, lo componen situaciones positivas y negativas siempre. No es solo positivo. Por esto se decidió cambiar el curso, pues se pudo observar que la manera en que los niños deben enfrentar la situación, muchas veces les impide disfrutar lo que les rodea porque no pueden sentir plenamente. Una vez un niño me dijo que ellos eran como el hombre araña. Y dije, ay, pues ¿por qué como el hombre araña? Bueno, sí, sube, baja. Y me dice, es que en esa película el hombre araña se ponía triste y se le acababa la estelaraña, se le acabó el poder. Y entonces me dice, es que somos como el hombre araña. Si nos ponemos tristes, se nos bajan las defensas y al hombre araña se le acaban sus telarañas. Deben reprimir emociones negativas para que sus defensas se mantengan estables. Esto debido a que el tratamiento que se les proporciona mata todas las células de su cuerpo, no solo las malignas. Lo que hace el medicamento, los quimioterapeutas, es atacar a las células malignas, las destruyen, pero por eso vienen las complicaciones, porque no solamente dice, ah, esta es una célula de la OCE, me la voy a matar. No, sino que mata todas, todas buenas y malas. Entonces el hecho de que mate las malas, por eso se bajan las defensas. Y es cuando nos bajan las defensas que nos podemos infectar y enfermar. Cualquier cosa, respiratoria, digestiva, renal, hormonal, de cualquier hilo. O sea, el optimismo, no hay mucho escrito, pero se cree que el sistema inmune de alguna manera se estimula con la actitud positiva, con el humor, con la sonrisa. Y de hecho son algunas recomendaciones que te dan para tratar al niño con cáncer, ¿no? O para evitar a veces el cáncer también. Gabriel no quiso que su cara apareciera frente a cámara, ya que en una ocasión personas desconocidas lo fotografiaron y pedían dinero supuestamente para su recuperación, pero era falsa. No puedo ser presionada a los niños, a los niños que tienen mi edad. ¿Qué le impide su enfermedad? No me puedo asistir porque se me bajan las defensas y pues eso me hace que me enferme. Y pues es peor porque me internan. Estas mismas enfermedades se suelen producir en pacientes sanos cuando reprimen emociones. Tenemos principalmente cinco tipos de emociones, las cuales se tienen que expresar adecuadamente. Si una de estas no se expresa, entonces viene el síntoma o la persona somatiza en el cuerpo, es decir, el cuerpo habla lo que la palabra no dice. ¿Qué siente cuando ve a familiares suyos tristes? También me entristece porque están viendo mamita que yo estoy acá en el hospital, enfermo o algo. Tienen dificultades para comunicarse con otras personas, ya que las emociones que llegan a experimentar son intensas y las viven con frecuencia, pero las tienen casi prohibido expresar. Sus papás también tienen que hacer un gran esfuerzo para controlar lo que sienten, pues muchas veces los sacrificios que hacen son enormes, como lo hace Marbella para estar desde muy temprano en el hospital y esperar ahí horas. Incluso los papás llegan a acampar fuera del hospital para que sus pequeños sean atendidos. Al estar en contacto con un ambiente tan crudo como el hospital, llegan a acostumbrarse y ven la muerte como algo rutinario. Y entonces, aunque tienen energía, muchas veces no saben cuánto tiempo durará por la enfermedad. Son conscientes de que pueden dejar este mundo en cualquier momento, como algunos de sus compañeros que en ocasiones se convierten en sus amigos. Los doctores del lugar hacen un gran trabajo con las condiciones que poseen y que son brindadas a ellos por el gobierno mexicano. Se esfuerzan por tratar de que estos pequeños tengan condiciones mejores de vida. Además, viven a flor de piel cada una de las historias de sus pacientitos, que muchas veces tienen finales poco agradables. Sabemos que no se va a curar, tenemos que trabajar en calidad de vida mientras esté vivo. Y tenemos que trabajar en que la familia, el momento que él se vaya, se quede como en paz. Entonces, hemos tenido muchos chiquitos que incluso hacen su testamento, hacen su cartita y se despiden de... ¡Ay, me pongas eso por favor, porque ellos son un chino! Se despiden de los hermanos, le dejan su peluche a primo, ¿no? Hemos visto a lo largo de mucho tiempo que el gobierno no da mucho de sí para resolver estos problemas, lo cual sigue siendo una exigencia del pueblo hacia los que los representan. Para contrarrestar esto, se ha logrado el trabajo de fundaciones e institutos independientes del gobierno, hasta grupos de personas que simplemente quieren ayudar. Hola, nosotros somos compañeros de escuela y pues como una actividad de ayudar a las personas, decidimos venir a donar un poco de alimentos que preparamos y unas paletas para los niños. Esto no tiene otra finalidad más que pues verlos sonreír un ratito y hacer un servicio a la comunidad. Y entonces, ¿los niños con cáncer y cualquier persona, por qué deberían comunicarse bien? Además de desarrollar lo más esencial en él, que es la persona o que es su ser, porque no somos individuos que crecemos solos, sino desde que estamos pequeños, pues nos desarrollamos a través de los papás, de la comunidad, de los hermanos, de los amigos. ¿Y cuál sería la mejor forma de canalizar emociones intensas en niños con cáncer? Porque la enfermedad se puede agravar, entonces también se puede hacer algún tipo de prevención. Sobre todo en el tratamiento de las emociones, sobre todo en la expresión de este enojo para que no se quede en el cuerpo. Y hay técnicas específicas, por ejemplo, el enfoque humanista utiliza mucho el cojín o el costal, en donde golpean para sacar toda su ira y hablan, generalmente hacia la persona contra quien tienen esa ira, y generalmente son los padres. Cualquier niño que nos brinde una sonrisa nos hace el día, pero ¿no sería mejor que fuera del corazón motivo de una alegría de vida y no de reprimir emociones?